El pasado 31 de enero se llevó a cabo la rueda de prensa en la cual el Consejo Interreligioso del Estado de Guanajuato, junto con el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos, firmaron un convenio de colaboración para difundir los servicios educativos que ofrece el Instituto. El pastor Itamar Pérez Mendoza, presidente del Consejo Interreligioso del Estado de Guanajuato, destacó lo siguiente. Muchas gracias de veras a todos ustedes, solamente quiero enmarcar que esto es de gran importancia para todo el Estado, porque estamos no solamente haciendo un trabajo de derechos, de ver por la libertad religiosa, por la libertad de conciencia, sino que estamos impulsando también acciones de beneficio para el desarrollo personal de las gentes que regularmente se reúnen en nuestras congregaciones y esto va a llevar a detonar seguramente otros aspectos más de desarrollo. Por su parte, la maestra Esther Angélica Medina Rivera, directora general del INAEVA, resaltó el compromiso de ayudar a contribuir al tejido social. Les doy las gracias de todo corazón, a nombre de este Estado, a título personal, a nombre de nuestro señor gobernador, por abrirnos las puertas de su casa y de su corazón y que trabajemos este proyecto con ese objetivo, recuperar y perdón si me equivoco y si digo algo fuera de lugar, almas, porque eso es lo que nos estamos perdiendo. Gracias, festejo mucho este convenio y ahí va a estar el INAEVA y yo espero que ustedes estén con nosotros, con esos niños, hablándoles que hay alguien más y que por ello se tienen que portar y respetar, a los demás, pero sobre todo, la vida. Muchísimas gracias, sabemos que podemos hacer grandes cosas, porque yo estoy convencido que una persona con educación tiene un proyecto de vida y ese proyecto puede ser que el día de mañana sea adulto mayor y sea nuestro principal promotor y claro que me cambia la vida cuando haya esta combinación entre sociedad y gobierno. Muchísimas gracias a nombre de este gobierno, del gobernador, de su servidora y yo sé que de toda la sociedad van a participar. Durante la ceremonia también estuvieron presentes el licenciado Cristian Badillo Gutiérrez, director general de la Asociación Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa y José Luis Bautista, secretario del Consejo Interreligioso del Estado de Guanajuato. Monseñor Juan Rodríguez, vicepresidente del Consejo Interreligioso del Estado de Guanajuato, especificó el apoyo del consejo con la sociedad guanajuatense. Lo que estamos nosotros expresando, la voluntad de haber creado este consejo, es para colaborar con todos los sectores, como dice aquí, con los diferentes niveles de gobierno, con la sociedad civil, con todas las instituciones, las creencias religiosas, colaborar para el bien común. La importancia de este convenio como parte de los objetivos del consejo es incidir en la sociedad por medio de la cultura del respeto, la tolerancia y el compromiso del sector religioso para ayudar en la tarea de la reconstrucción del tejido social en el Estado.